Que no conozco, que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la vas al viento la secará Que el amor está siempre en mi memoria Para apagar el fuego de mi corazón Es la ley de la vida que no se para Para apagar el amor para el dolor Más fácil, todo Quiero marcar el mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la vas al viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la vas al viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la vas al viento la secará ¡Bravo! ¡Grande, Sandro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!